Hola, bienvenidos a Creativo Radio con Ricardo Esparza y su invitada semanal, Viviana Alcocer. Hoy estaremos tocando el tema de cómo innovar para acelerar ventas y recuperar la productividad post-COVID. Bienvenida, Viviana. ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, Ricardo. Muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien también aquí. Un gusto tenerte nuevamente con nosotros y bueno, con este tema tan interesante de la innovación y sobre todo con el enfoque en las ventas y recuperar la productividad, que es algo que todos estamos buscando siempre, pero hoy más que nunca. Sí, claro que sí. Sí, sí es. Pues platícanos, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué nos traes? Pues fíjate que quiero que empecemos a hablar un poco más de innovación. Porque llevamos varias semanas, pues obviamente, yo diría, lamiéndonos las heridas del confinamiento y diciendo, oigan, ¿cómo podemos lidiar con toda esta situación? Y creo que ha sido muy padre cómo hemos ido acompañándonos el público de Creativos Latam y nosotros, pues en toda esta etapa que estamos viviendo. Y pues ahorita ya estamos en la antesala de que se vayan activando. No hay claridad, pero al final del día los diferentes países que nos escuchan ya todos están en algún proceso de activación. Y pues ahorita es muy importante decir, ok, en esta etapa de transición o que salgo de un confinamiento a esta siguiente etapa, ¿cuál debe ser? Pues mi objetivo número uno, yo creo que debe ser ¿cómo acelero ventas? Y creo que el secreto para acelerar las ventas puede ser la innovación. ¿Y por qué innovación? Porque al final sí ha habido muchísimos cambios en todos los sentidos de nuestro día a día, de nuestras rutinas. Además, el tema de haber parado la movilidad o incluso ya que están activas las personas, el contacto se ha disminuido muchísimo, incluso en estos países donde ya hay esta activación. El buscar que el consumidor tenga experiencias sin contacto, eso es algo central. Y también el que haya mucho más consumo de hábitos o de experiencias en casa. Esos son como dos temas importantes que vamos a ver que son una constante por muchos meses futuros. Entonces, pues esto afecta directamente a muchas industrias, pero indirectamente nos afecta a todos porque también el poder adquisitivo está cambiando. Entonces, creo que hoy lo que vale la pena que nos pongamos este chip es áreas comerciales, cómo aceleramos, cómo somos más efectivos, cómo cerramos ventas y traemos dinero a la empresa, justo este flujo que es tan importante. Y cómo lo hago esto, pues con la innovación al centro. Entonces, en las próximas semanas, incluyendo esta, quiero traerles estos temas para que empecemos a juntos pasar a esta etapa. Y hoy me gustaría hablar de cómo acelerar las ventas. Primero, explicar un poquito una metodología que, bueno, que es muy conocida. A mí me parece muy buena, que es la metodología Design Thinking, que justamente es una metodología que impregna todo el espectro de actividades de innovación teniendo al ser humano en el centro. Y creo que hoy, al final del día, la alta incertidumbre que hay es cómo el consumidor va a ir reaccionando. No tenemos claridad de cómo va a ir reaccionando el consumidor. Entonces, tener al consumidor al centro de nuestros distintos sistemas de innovación que podamos ir teniendo va a ser crucial para justamente que nos estemos adaptando a conforme nuestro cliente pues sigue evolucionando. Entonces, me gustaría primero platicar un poco de la metodología y luego ver pues cuatro áreas de nuestra área comercial que es donde podemos empezar a buscar estos puntos de innovación para acelerar nuestras ventas. Ok, me parece, me parece muy bien porque al final creo que la innovación es el ángulo donde podemos comenzar a observar nuestro negocio, nuestra, ahora sí que nuestro entorno para poder lograr diferenciadores y buscar nuevas formas de hacer las cosas para llevar, llevarnos a esa parte productiva, ¿no? Totalmente. Sí. Y entonces, la parte de Design Thinking lo que nos propone es que tengamos realmente una inmersión a través de la observación a través de la observación, de entrevistas, de ver todo el contexto, de empatizar mucho con el nuevo contexto de nuestros clientes para que podamos entender lo más que se pueda sus nuevas necesidades. Entonces, la primera parte que es importante para, en esta metodología, es cómo obtenemos percepciones. Entonces, el obtener percepciones es seguir identificando, bueno, quién es, cuál es la misión de mi empresa, o sea, realmente cuál es el problema al que yo le quiero dar una solución al consumidor. Y entonces, cómo puedo obtener el mayor número de percepciones acerca de mi consumidor. Entonces, esto lo hacemos obviamente observando, estando lo más cerca posible de nuestro cliente y esto puede ser tanto una cercanía física, manteniendo sanas distancias y demás, o una cercanía también digital. Al final, hay diferentes canales por los que podamos ser cercanos a nuestro cliente. Podemos generar estas conversaciones para poder tener estas entrevistas con ellos donde nos puedan dar muchísimo más input de qué es lo que están viviendo, observar su entorno, cómo está cambiando su entorno, cómo podemos empatizar más con sus necesidades. Entonces, va a ser bien importante que asumamos que el cliente, que tal vez nosotros ya dominábamos y sabíamos muy bien sus necesidades, su entorno, qué le dolía, qué no. Hoy lleguemos con una mente de principiantes diciendo, a ver, como si yo no conociera este cliente y su entorno, voy a hacer esta inmersión y entonces poder capturar todas estas percepciones para realmente, yo ya que tenga todas estas percepciones por los métodos que acabo de mencionar, yo puedo empezar a agrupar y empezar a ver nuevas tendencias de necesidades o de situaciones que puede estar enfrentando mi cliente. Para sobre eso, pues aquí ya vendría el segundo paso, empezar yo a generar ideas de distintas soluciones que puedo dar a estas nuevas necesidades que tenga el cliente. Y pueden ser necesidades similares, lo que vayamos a detectar en este primer paso, pero tal vez la manera en que las podemos solucionar va a cambiar. Porque al final del día todos estos contextos y accesos han tenido muchos cambios. Entonces, lo primero es obtener percepciones. Nuestra segunda parte sería esta generación de ideas y aquí el filtro para poder determinar si una idea que tengo es adecuada o no, va a ser que sea factible, que sea viable y que sea deseable por el tiempo. Y esos tres filtros son los que son muy importantes, que cualquier idea, porque aquí lo que vamos a querer generar en este segundo paso es una cantidad alta de ideas, no estar discriminando, pero ya que tengamos una lluvia de ideas, la cual puede ser con brainstorming, puede ser mandando a gente que está en la industria, mandándoles un correo y nos pueden dar soluciones. Puede ser teniendo alguna experiencia de inmersión o de empatía, poniéndome en los zapatos de mi usuario. Al final yo lo que quiero es generar una cantidad importante de soluciones. Y de ahí, cómo voy a priorizar o a filtrar con estos tres, factibilidad, viabilidad y que sea deseable por nuestro usuario. Sí, muy bien. Y creo que eso es bien importante porque, como bien dices, no hay que descartar ninguna idea. Ahora sí que en esta etapa es más valiosa la cantidad que la calidad, porque de ahí nos va a permitir tener bastante, ahora sí que muchas cosas que analizar y entre cosas que parecieran absurdas, a veces ahí es donde ocurre la magia. Totalmente. Y aquí es bien importante que estemos motivando a nuestro equipo, incluso a socios comerciales o gente con la que tengamos a Nula Lanza, que ellos estén aportando estas ideas y les digo, ya hasta que decidamos cómo priorizar o filtrar estas ideas, es que ya metemos estos filtros de factibilidad, viabilidad y que sea deseable. Y de ahí, de las ideas que podamos priorizar, entonces ya vamos a empezar a construir prototipos o pilotos. Y aquí lo que queremos es cómo puedo probar estas ideas que ya pasaron por mis filtros y entonces poder decir cómo las pruebo sin necesidad de que yo haga una inversión muy alta y pues que obviamente tenga un riesgo alto. Entonces, este construir un prototipo piloto puede ser, a mí la verdad es que la parte de pilotos me gusta mucho porque puede ser algo que nos ayude a probar una idea y que nuestro riesgo financiero sea bajo. Entonces, estemos probando estas ideas y de ahí nosotros ya podemos ir iterando y decidir, ah, mira, de este prototipo o este piloto que saco una promoción de verano o hago un approach nuevo con un cliente, ¿no? No lo tengo que poner el cambiar todo mi website y entonces cambiar mis manuales. No, o sea, podemos hacer algún piloto, probar y de ahí seguramente vamos a encontrar áreas de oportunidad y mejoras y es la manera en que podemos ir iterando. Y creo que el tener este modelo ágil y flexible y fluido es bien importante en esta época porque lo que estamos viendo es que al final del día como van a seguir cambiando durante varios meses, van a seguir cambiando las expectativas, los hábitos del consumidor, no hay claridad tampoco que si el tiempo de la vacuna, que si va a haber otro pico, etcétera, de contagios o demás. Entonces, el cambio constante y la incertidumbre van a ser constantes. Entonces, tenemos que estar, como yo diría, bailando de puntitas para dejarnos llevar más rápido y tener esta flexibilidad internamente en nuestra organización o compañía para poder reaccionar a cómo siga cambiando nuestro actor. Sí, claro. Y yo creo que los prototipos o los productos mínimos viables, que en ocasiones también así los llamamos para que nos permitan ver ya la respuesta o la calidad o la experiencia que puede tener eso que estamos visualizando. Creo que es muy importante porque nos permite, como bien comentas, hacerlo con un costo muy bajo y con un aprendizaje muy alto. Totalmente. Y pues bueno, entonces decimos, ok, ya entendimos que es inmersión en el cliente, que es esta generación de ideas, sustrirlas por estos, la viabilidad, factibilidad y deshabilidad, luego creo un prototipo y sigo iterando. Pero entonces, pues, ¿en qué áreas podríamos empezar a revisar si debo innovar o hacer algunos cambios? Entonces, hablando específicamente del área comercial, yo son cuatro áreas las que hoy veo que podemos empezar por ahí. Y a ver, tú ya me darás tu opinión, Ricardo, de que tú que estás viendo con tus clientes, si ves otra área también importante que debamos incluir. Pero pues yo la primera que veo es obviamente, pues, ver el cliente. Al final del día, el cliente tuvo cambios importantes de sus capacidades internas. El ecosistema que tienen nuestros clientes ha cambiado mucho. O sea, te puedo poner un ejemplo. Ahorita me estaban diciendo de una persona que está en una empresa que vendían equipos para todo lo que es equipos de sonido para la industria de entretenimiento. O sea, restaurantes, eventos. Pues, tal vez ellos específicamente no tuvieron un impacto, pero pues simplemente toda la industria de entretenimiento tuvo un cambio radical. Y obviamente, si tus clientes tienen ese impacto en su ecosistema, pues tú lo tienes. Entonces, hay que innovar tal vez desde ver si, pues siguen siendo tus clientes los mismos o tienes que cambiar. O tal vez tus clientes van a estar entrando en contacto distinto. La jornada que tiene el cliente con tu marca, esa también puede cambiar simplemente de canal, de un canal físico o un canal digital. Entonces, es muy importante que veamos todo este tema de tu cliente, la interacción. Y tal vez ahí es un área donde podemos aplicar este método de cuatro pasos de innovación, ¿no? El cómo interactuó con mi cliente o quiénes son los clientes a quienes realmente les puedo aportar. Sí, claro. Además que estamos viviendo una etapa donde se está evolucionando. Y como bien comentas, a lo mejor ese cliente que hoy era nuestro cliente meta o el objetivo, pues ahora ya no lo es. Ahora ha evolucionado a otro tipo de cliente por otro tipo de experiencia. Y la parte digital, pues es un hecho que estamos todos migrando, ¿no? Todas las experiencias se están digitalizando, tanto en temas de eventos, temas de experiencias, de empresas que brindaban servicios de eventos, de regalos. Entonces, ha sido muy, está siendo muy interesante porque sí, el voyer persona que lo conocemos como ese cliente objetivo, está evolucionando y está cambiando. Por lo tanto, nuestro negocio también debe de ir observando esos cambios y adaptando. Sí, y aquí fíjate que también yo les recomendaría a las personas que tienen una relación B2B, Business to Business, o sea, sí considerar a la organización a la que le venden como cliente, pero también a las personas con las que interactúan. Porque al final del día, aunque es una venta de negocio a negocio, pues las personas que ejecutan toda esa relación comercial son personas. Entonces, sí consideremos si el ecosistema de la persona que ocupa la posición con la que está negociando y la organización tuvieron este impacto para que podamos hacer los ajustes y la innovación pertinente. Sí, sí, yo creo que es correcto eso que mencionas. Al final, los negocios lo siguen haciendo las personas. Atrás de todo aparato digital y de comunicación, pues sigue estando una persona. Y bueno, en nuestro caso, por ejemplo, hemos hecho cuestiones muy híbridas porque al final seguimos pensando en la persona. O sea, el valor siempre tiene que estar enfocado al que está ahí utilizando la herramienta. Sí. Claro, totalmente, totalmente. Entonces, no olvidar esta parte personal. Sí. Luego, la segunda parte, pues es entender si mis capacidades internas cambiaron. Bueno, aquí, pues se está también buscando mucho el ser más eficientes y maximizar recursos al encontrar economías de escala. Entonces, eso puede llevar a que tu organización tal vez esté cambiando la oferta y esté simplificando. En muchos casos dicen, oye, voy a simplificar y en vez de entregar 100 catálogos, me voy a enfocar a entregar 20 catálogos, ¿no? Y eso me ayuda a disminuir costos X, Y, O, Z. O tal vez también tu disponibilidad de producto puede estar limitada. O probablemente hubo una reducción de personal y entonces hay menos gente. Entonces, es importante que cuando busquemos si tenemos que innovar en nuestras capacidades internas y obviamente mucho va a ser por los recursos que tenga la organización, pero también de acuerdo a las primeras necesidades que detecté con mi cliente y al tipo de cliente, si es que hubo ahí una innovación, pues obviamente también mi oferta de valor y mis soluciones pueden ser impactadas. Entonces, es una segunda área donde podemos innovar. Sí, claro que sí. Luego, la tercera área es nuestro ecosistema comercial y ahorita antes de empezar a grabar, yo hablábamos de cómo en este entorno proveedores o clientes que antes se comportaban de una forma, ahorita pueden estar cambiando su comportamiento. Entonces, al final nuestro ecosistema comercial es, pues, quiénes son nuestros proveedores, si tenemos algún socio o alianza estratégica, distribuidores, clientes leales. Entonces, todo este ecosistema, al final, pudo haber tenido cambios importantes y aquí es importante que revisemos si necesitamos innovar o tenemos que empezar a hacer algo que sea pensar fuera de la caja, algo menos tradicional para seguir siendo competitivo y sostenible en el tiempo. Aquí, ideas que se me vienen a la cabeza, esto a veces empieza a provocar integraciones verticales, horizontales. A veces, una manera de ser mucho más eficientes y efectivos es evitar redundantes hacia nuestra cadena de valor y es donde dices, oye, pues, tal vez con este distribuidor o con este proveedor, pues, había ciertas áreas donde medio éramos competidores, pero ahorita por el bien y la supervivencia de las dos empresas, pues, armemos una alianza y sumemos esfuerzos en vez de tener redundantes en el mercado. Entonces, pues, importante ver todo este tema y si realmente tienes en tu ecosistema comercial a las alianzas o los elementos que necesitas para esta etapa que estamos viviendo en constante cambio. Sí, claro. Y yo creo que eso es muy importante porque al final, pues, son aliados que te han estado acompañando y a lo mejor en estos momentos de crisis no les había tocado alguna crisis a alguien, pero realmente conoces esas personalidades, ¿no? Entonces, es importante mantener la comunicación muy clara y, como bien mencionas, crear esas alianzas, fortalecer esas cuestiones redundantes que se pudieran dar para agilizar y simplificar la cadena de valor que pueda estar siendo afectada. Totalmente. Y esa puede ser una importante fuente de innovación y, pues, también de encontrar eficiencias que, pues, nos ayuden a disminuir nuestra estructura de costo. Entonces, eso es importante. Claro. Y, bueno, el último punto que me gustaría mencionar hoy es el tema de tu fuerza de ventas y tu sales funnel. al final hoy el cómo la fuerza de ventas o el equipo de ventas puede acceder al cliente probablemente tuvo un impacto importante. Entonces, ¿cómo encuentro leads? ¿Cómo hago este engagement con los clientes? ¿Cómo los voy moviendo a través de mi sales funnel? Esta parte es fundamental que lo revisemos y que hagamos y que innovemos y realmente pensemos fuera de la caja porque si yo mantengo el mismo proceso que tenía antes y simplemente quito estos puntos de encuentro que tal vez eran cara a cara y asumo que se van a llenar de manera informal creo que puede ser un gran error porque al final probablemente las interacciones o el customer journey que está haciendo el cliente si hay otro hay un competidor que sí hizo una revisión completa de este proceso de ventas y esta manera de vender a los clientes y uno nada más parcha digamos estas partes del proceso de ventas que hoy no se pueden dar entonces pues vamos a tener un proceso de ventas pues incompleto y muy probablemente vamos a empezar a detectar que pues en tapas tempranas del proceso de ventas empezamos a ver una fuga importante de clientes potenciales y puede ser porque no estamos revisando todo el proceso y haciendo un engagement pues completo con el cliente y no nada más parchando esos puntos donde ah pues ya no lo puedo ver en persona entonces ahora le hablo por teléfono pues no o sea tal vez no esa no es la manera de hacerlo o sea tienes que hacerlo de manera completa entonces aquí pues ver esto mucha gente está obviamente usando el canal virtual el cual se está saturando bastante entonces yo aquí pensaría no nada más pensemos que es o presencial o digital más bien es pensar que ahorita tenemos que generar experiencias que sean sin contacto y este contacto puede ser todavía en persona pero tal vez con cierto distanciamiento o puede ser digital o hay muchas maneras en que puede haber este pues este engagement con el cliente sin tener este contacto físico que rompa estas reglas sanitarias que estamos teniendo que poner ahorita si si yo creo que ya todos los canales que tenemos disponible nos permiten ahora sí que empezar a conocer a ese prospecto o a ese cliente y saber en que en que canal es el más adecuado donde se siente más cómodo para hacer contacto porque también hay quienes por medio de mensajes de texto de correos electrónicos de llamadas virtuales o presenciales funciona muy bien pero pero sí es curioso como mucha gente ya está muy adoptada adoptó muy bien la tecnología y por simples mensajes por whatsapp o por telegram inmediatamente te contestan se genera ese movimiento muy rápido y hay quienes si tienes que ir a visitarlos y hacer con su sana distancia y hacer ese ese contacto pues de comunicación pero afortunadamente estamos en un momento histórico donde pues la comunicación está al alcance de todos y podemos explorar también el canal adecuado para para lograr obtener leads y darle seguimiento y creo que va a ser bien importante que reforzando lo que dices Ricardo ya que tengo identificados a mis clientes y a las personas clave con las que tengo que estar interactuando pues muchas veces es preguntarles oye ahorita está limitado este canal para estar en contacto contigo cuáles son sus mejores opciones cuáles con la que te sientes más virtual por ejemplo cómo lo puedo complementar para que realmente sea efectivo contigo porque creo que el gran reto que ahorita tenemos y a mí ahorita me están invitando a ser speaker de algunas convenciones de venta que van a ser virtuales digo qué difícil el tener a grupos de 500 600 personas conectadas a una pantalla 4 o 5 días y tenerlos realmente enganchados y entusiasmados con el contenido porque al final pues es muy plana ahora sí que valga la redundancia muy plana la pantalla y este engagement es bien complicado entonces todos tenemos que estar experimentando y a veces lo más fácil va a ser tal vez le mando una encuesta a mis diferentes segmentos de mis clientes y les pregunto a ver de estas 5 opciones con cuál es la que te sientes más cómodo o menos cómodo para dentro de lo que se puede disminuir esta resistencia tal vez o esta barrera de comunicación que algún medio puede hacerte con un tipo de cliente y pues tratar de ser lo más adaptable posible a nuestro nuevo contexto si claro si eso es un momento en que podemos empezar a experimentar y como bien dices lo podemos sondear de manera directa para encontrar el canal apropiado y que el mismo prospecto o cliente nos lo comunique totalmente si y pues bueno a mí me gustaría invitar a que pues aquellas personas que quieran que hablemos de innovación en su empresa o hasta innovación en su puesto comercial en cómo pueden innovar con sus clientes con la fuerza de venta etcétera escríbanme a vivianalcocer.consulting arroba gmail.com a los primeros cinco correos que reciba que vienen de este podcast con muchísimo gusto les doy una asesoría sin costo de 45 minutos para poder pues empezar a innovar y pues generar nuevas ideas que puedan ayudar a todos a acelerar estas ventas que tanto se necesitan en este momento muy bien muchas gracias viviana así que amigos aprovechen la oportunidad y y participen para que sean ganadores de una de una sesión con viviana y vayan descubriendo el potencial que ahí traen también quiero aprovechar para invitarlos este viernes que vas a también estar dando una charla viviana en creativos latam el 26 viernes 26 de junio a las 10 am ciudad de méxico hora central de méxico y bueno pueden encontrar la la participación de viviana en el canal de youtube de creativos creativos radio o creativos latam o inscribirse en nevenbride.com.mx buscando creativos latam y ahí pueden registrarse de manera gratuita o directamente ese día a esa hora en youtube muy bien viviana pues bueno agradezco como siempre tu participación vamos a hablar de modelos de negocio ah perdón no mencioné sobre qué ibas a hablar no no te preocupes de negocios vamos a hablar de modelos de negocios es correcto el canvas el canvas el famoso canvas muy bien el famoso así es ok pues algo más que quieras aportar viviana ya para finalizar no nada más agradecerte a ti este empecemos a innovar porque si creo que ahora con vender no va a ser suficiente hay que hay que inspirar y pues para inspirar empecemos por innovar es muy correcto entonces pues bueno amigos esto fue creativos radio con ricardo esparza y viviana el coser hasta la próxima gracias